Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy os llevamos a que os relajéis junto a nosotros por una zona del norte de Yorkshire que se llama Los Acantilados de Bempton Es la primera vez que estamos en la costa desde que volvimos a Inglaterra Estamos en la parte noroeste de la costa Y este paseo nos lo recomendó un hombre que conocimos en una reserva natural que hay cerca de nuestra casa Es de los pocos sitios en los que puedes ver frailecillos anidando Frailecillos Puffins, puffins, puffins La ruta son como unos 12 kilómetros ida y vuelta por estos acantilados Y la entrada cuesta unas 8 libras si no eres socio Pero nosotros ya somos socios del Ares Vivi O la Royal Society for the Protection of Birds Y del Yorkshire Wildlife Porque vamos mucho, mucho, mucho a sus reservas naturales Los fines de semana Los frailecillos o puffins son difíciles de ver Porque tienden a anidar más alejados de las personas Y se esconden más en las rocas Pero aún así los vimos Hay un video de esta ruta que puse en Instagram Así que puedes ir a verlo Y seguirnos por Instagram también Como es lógico Había un montón de gente aficionada a las aves Haciendo fotos con cámaras enormes Y la primera parte del recorrido Está habilitada para ir en carrito Tienes que llevar tus propios binoculares Aproximadamente medio millón de aves marinas Anidan aquí Entre marzo y octubre Pero dicen que la mejor época para ir Es entre finales de abril y primeros de julio Nosotros fuimos Nosotros fuimos en junio En el camino Nos encontramos con ovejitas Cada día las adoro más y más Y luego ya se fue nublando de nuevo Y no volvimos a ver el sol Hasta el final del día Encontramos también Entre los acantilados Pequeñas playas Y en esta caminata Como ya es costumbre También disfrutamos de la lluvia Esta vez no íbamos muy preparados Y nos empapamos bastante Nos tomamos un café calentito Y nos dirigimos con la tromba de agua Hacia Scarborough Una ciudad costera Que nos recomendó ese mismo hombre Para pernoctar Lo más barato que encontré Fue una habitación por 80 libras Este es el gran hotel Que me pareció muy de película Es un sitio muy turístico Tuvimos la suerte De que escampó Y pudimos pasear un par de horas Por sus calles Nos resultó curioso Que había muchos carteles De la playa es Para las personas Y como una equis En una foto De perros Su castillo Es de los más famosos De York Y la verdad es que La estampa Con las nubes Y el mar Me enamoró Me enamoró Hay muchos bancos así Muy juntitos Para que la gente Se siente Se siente Y supongo Que socialice Bajamos Bajamos al paseo Aprovechando La marea baja Es una ciudad Es una ciudad De contrastes Toda esta zona Del puerto Y del paseo marítimo Está lleno De bares De muchos parques temáticos Y zonas de juegos Nosotros Nosotros Lo que más disfrutamos Fue Esa tranquila playa Y un parque Que os enseñaré Más tarde Había un tramvía Y todo esto Es la zona De entretenimiento Parecía Que estábamos De nuevo En Doha Con tanta Lucecita Y musiquita Las gaviotas Son un problema Por lo que vimos En los carteles Atacan A la gente Para quitarles La comida Ahora Nosotros seguimos caminando, rodeando la montaña donde se encontraba el castillo Y poquito a poco nuestra ropa comenzó a secarse y el sol empezó a salir Vimos a gente haciendo paddle surf en la playa y la verdad es que entiendo que mucha gente venga aquí Porque es difícil encontrar playas de arena La mayoría en Inglaterra son de piedras Después fuimos al parque de Peace Hall Que lo encuentras en la ciudad y tiene zona de barquitos, cafés y paseos por zonas boscosas Donde apenas entra la luz, muy variado y muy chulo Acabamos cenando en un turco Y espero que os haya relajado Y nos vemos en la próxima Chao